Están buscando diversión audacia, pero sobre todo la cara más lenta. Una respuesta increíble, más de 400 chicas anotadas, más de 200 chicos, de los cuales quedaron más de 30 y pico preseleccionados. Hacemos scouting hasta para otras agencias internacionales en Rosario hace muchos años, para Elite, para Ford y nunca llegamos a este número, jamás. Mucha belleza en Rosario. Muy contento, muy contento. Voy a poner la actitud, me parece que es lo más importante a pesar de la belleza. Bien, es lo más importante. Sin actitud no hay modelo, todo eso me encanta. Haciendo la pose, me agarraron justo. ¿Cómo es la pose? A ver. Así. Hay que tener buena onda y hay que disfrutarla. ¿Por qué tiene que ganar ese número? Y porque tiene mucha actitud. Me va a dar suerte. Es mi número de la suerte. Es mi número. Le pongo garra, mucha fuerza, actitud, buena onda. En el momento sale, nervios afuera. Mucha onda. Mucha actitud y afuera los nervios, obviamente. Mucha simpatía y muchas ganas de nos gustar. Con ganas de estar acá todas juntas. Esperemos que ganemos 25. Yo quiero que te ganes la cámara. Tiene que tener mucha actitud, tiene que tener elegancia. Cuando uno está muy bien por adentro, lo expresa. La verdad que estoy pasando un momento muy bueno. Vengo de Ecuador, de Madrid. Ahora me voy a Nueva York, a Miami. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Trabajando, como siempre. Y feliz de estar acá en Rosario, que siempre me tratan bárbaro. Vamos a encontrar la mejor cara rosarina.